hola muy buenas qué tal estáis bienvenidos de nuevo al canal aquí estamos en ender lilies con lily el caballero negro la guardiana sigrid y el mercader del oeste aparte del resto de impuros que hemos ido purificando y habíamos conseguido una nueva reliquia que es esta agua bendita incorrupta que aumenta la eficacia de las oraciones sanadoras pero llevamos todos las ranuras equipadas con el anillo de manisa que aumenta bastante el límite de uso de habilidades y con la estatua de doncella blanca que conseguimos en el capítulo anterior que nos aumenta el límite de oraciones sanadoras y nada pues estamos aquí en las puertas del fuerte dejamos atrás en el capítulo anterior las catacumbas y pues estamos aquí que como como vemos tenemos cuatro posibles caminos uno por el que hemos venido y otros tres en cada una de las esquinas así que lo que vamos a hacer es primero ir hacia aquí arriba a ver qué nos encontramos vamos a pedir ayuda al mercader del oeste ahí va cuidado vale muerto aquí no hay nada pues vamos a subir ahí va qué es eso genial ha intentado seguirnos en el agua y ha muerto ahogado ahí va dónde estás mercader del oeste ahí va cuidado no joder ahí va que me mata eh cuidado quería matar las plantas para que no nos incordien y casi me mata este macho vale muerto vale muerto anda por aquí tenemos otro camino a ver eh cuidado nos ha dado algo o es de antes bueno aquí hay un sedimento impuro lo cogemos y dónde damos aquí vale hacia arriba no podemos ir a ver que no llevaba el mapa vale anda aquí hay una palanca te la actuamos se abre esa puerta ahí va no quería hacer eso bueno seguimos por aquí tomamos furia impura hacia arriba no podemos ir y parece que volvemos hacia una de las zonas anteriores ¿no? ¿de dónde estamos ahora mismo? hemos vuelto hemos vuelto antes de las catacumbas espera se supone que aquí hay un un área de descanso ah vale mira dónde estamos pues yo creo que vamos a volver por donde hemos venido no sé si hemos explorado todo pero hemos conectado eh la zona aquella con esta del principio antes de las catacumbas por aquí arriba hemos visto que no se puede seguir aquí estaba la puerta no sé quizá no se pueda ir por ningún otro sitio bueno sí aquí hacia arriba no se puede ir pero esto conecta por debajo del agua y por encima ah no ah vale entonces hemos pasado por aquí y hacia este lado vale vale tampoco hay nada más vale esto sí que se puede ir por debajo por encima así que lo tenemos explorado vale por aquí vamos eh cuidado venga muerto vamos a seguir subiendo por aquí hey qué haces ah pensaba que ahí que eso era una plataforma pero no no lo es o sea vamos por aquí cuidado vale muerto ahí va joder que leche me ha dado venga muerto nos tomamos una vida eh guardián decadente amigos cuidado joder me he chocado con él que leche me ha dado tío cuidado no no muerto una vida viene ahí joder vale venga acabamos con él cuánto cansancio purificamos guardia guardia decadente planea en línea recta y perfora con la espada a los enemigos que están delante tras la batalla del fuerte el mago hereje y sus ayudantes dieron un erixir supuestamente vigorizante a los caballeros del fuerte gemelo después del divulgo biomortal quienes lo bebieron se transformaron en impuros alados vale pues conseguimos una nueva habilidad vale en esta en esta sala en la que estamos hay otro camino por ahí arriba pero ahora no podemos acceder así que vamos a volvernos por donde hemos venido y esperate porque vamos a descansar antes de seguir y además vamos a ver esta habilidad nueva que hemos conseguido el guardia decadente yo creo que la vamos a equipar aquí y la probamos y además esta si la podemos mejorar la vamos a mejorar porque esta habilidad también me gusta parece bastante interesante así que la vamos a mejorar un poquito y nada más continuamos por este otro lado que tenemos dos caminos uno por arriba que probablemente ahora no podamos llegar efectivamente y otro por aquí así que vamos para adentro fuerte gemelo vale muerto creo que vamos a ir primero hacia abajo y luego ya subimos cuidado vale muerto venga cuidado con los caballeros que como tienen el escudo se cubren a veces doy el golpe sin querer el golpe especial porque como aparte de la cruceta que era como se supone que había que darlo si das con el stick hacia arriba también lo hace vale muerto arriba hay un dragón vale muerto vale muerto ahí parece que no podemos llegar ah si espérate desde aquí hey donde vas uy va cuidado espera me tomo una vida ahí va ahora vale ah joder me ha dado todo el hachazo hachazo vale ¡No! ¡Cuidado! ¡Venga ahí! ¡Vale! ¡Genial! ¡Eh! ¿Dónde vas? ¡No te caigas! No sé, al final llegamos hasta abajo del todo. ¡Espera, Lili! A ver si consigo subir, que es lo que quiero hacer. ¡Vale! ¡Muerto! Pues por aquí no podemos seguir subiendo. ¡Vamos por aquí abajo! ¡Cuidado! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Ahí va! ¡Ah! ¡No te había visto! ¿Y dónde has salido tú? Estos canijos no los suelo ver. ¡Vale! ¡Vale! ¡Aquí no podemos bajar! Está cerrado con esa puerta. Vale, por aquí subimos a la parte de arriba. Nos quedaba por el principio, hacia el otro lado, subir. Porque hemos empezado bajando. Llegamos por aquí. Aquí hay un ascensor. Vamos a volver a llamarlo. ¡No! 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 ¡No te choques contra ellos, Lili. ¡Ay, mira dónde damos! Vamos a volver a llamar al ascensor. Y ahora ya sí, subimos hasta arriba. ¡Vale! Ah, pero seguimos sin poder abrir este... esta puerta metálica. No hay ninguna... ningún mecanismo. Solo el del ascensor. Pues no sé cómo se abre esto. No me acuerdo. Y esto no podemos acceder ahora. Así que vamos por el otro lado. Y lo subimos a la siguiente estancia. Y lo subimos a la siguiente estancia. Y lo subimos a la siguiente estancia. Me extrañaba que no estuviese por aquí cerca Pero no me acordaba de que había aquí una pared oculta Vale, pues ya tenemos abierto esto Pequeño atajo Y ahora, pues vamos hacia arriba A la siguiente estancia No, cuidado Ay, va a poner una puerta aquí Vale No le ha dado Ay, cuidado, es la misión Vale Pues nos tomamos la última vida Joder Odio Estrellarme con los enemigos Vale, muerto, genial Pues vamos sin vida A ver Venga, ahí muerto, genial No, joder, mierda Vamos Ah no, que esté por delante No podemos atacarle Con el escudo Vale, genial Vale, genial Porque se me había agotado la La guardiana Sigrid, ¿no? Así que me gustaría que con precaución Porque No Estamos muy mal de vida Vale, genial Vale, genial Vale, muerto Ahí va Ahí va Ahí va Vale, muerto Cuidado con este Que siempre me sorprende Vale Hay aquí una palanca Ah, si abre esa puerta De ahí abajo Yo creo que ahí arriba No podemos llegar ¿No? Por aquí abajo Ahí va Ahí va No, cuidado Venga Vale, genial Y el otro También ha muerto No, cuidado Que no me dé No, pero hacia él Vale Allá arriba No podemos llegar Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Me pregunto Si algún día La nieve cesará Tomar sedimento Impuro Vale Pues nos volvemos Por aquí De momento No podemos ir Bueno, podemos saltar ahí Pero no sé que habrá Así que vamos Para el otro lado Vale Tendremos que pasar Por aquí arriba A ver Ahí va Joder Me ha dado Mal Mal, mal Vale Vale Muerto Vale, muerto Uff Qué mal Estamos de vida No No Mierda No me han podido esquivar Bueno Yo creo que estábamos Por aquí Cuando nos han matado O en este De aquí abajo Vale Vale Genial Así allá No Ay, me ha dado Vale Fragmento De amuleto Lo cogemos Genial Otros cinco puntitos De vida Vale Seguimos bajando Por aquí Ah Mira lo que Hay ahí Vale Muerto O sea Que abrimos Un atajo Vale Pensaba que era directo Hacia El área La zona de descanso Pero no Hay que bajar El caso es que Bueno Hemos abierto ese atajo Seguimos por aquí Vale Aquí más Dragones De estos Estos sueltan fuego Además Vale Genial Muerto Cuidado Cuidado Vámonos Bien ahí No Cuidado Estos tienen más vida Pero bueno Muerto Genial Y ahí abajo Bueno de momento Vamos a seguir Hacia este lado Cuidado 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 Vale Vale Pues en esta estancia También tenemos Tres caminos Uff Ese caballero Tiene un escudo Y una armadura Bastante tocha No Que da No No Cuidado Cuidado Con su esquive Porque Si va hacia el mismo lado Que yo Me la lía No No Uy va Vale Genial Eh Nos han dado Municiones Cuidado No 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 me des Ahí va ¿Qué me ha dado ahora? Joder tío Pues ya estamos Sin vida otra vez No Vale Muerto Genial No Cuidado Con el hacha Muerto Sí Venga Genial A ver ¿Y ahora Cómo subo hasta ahí? No Pero Lili ¿Por qué no saltas ahí? Uf Estamos Pero Lili Por Dios No sé si vamos a llegar Estamos sin vida Y ahí ya veo un caballero Poderoso No No Vete 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 bien Venga Venga Muerto Genial Bueno Bueno Vamos a ver Cómo hacemos esto Cuidado ¿Por qué no vienes caballero? Cuidado Joder Me he dado Tío Estoy muerta Vale Genial Caballero Ahí va Joder Me he chocado contra El día muerto Vale Pues aquí un poco Más adelante Nos han matado Habíamos seguido de frente Exacto Por aquí ¿Dónde vas? Vale Muerto Aquí otro caballero Con otro dragón Vale Genial Muerto El caballero También Vale Genial Llegamos a Una zona de descanso Nada Terminaremos de explorar La estancia Esta de al lado En el próximo episodio Que tenemos dos caminos Uno hacia arriba Y otro hacia abajo Pero como hemos llegado aquí Pues vamos a Vamos a descansar Y lo comentado Seguimos en el siguiente episodio No obstante Antes de acabar Vamos a leer Este objeto Que tenemos aquí Nota de Joenir 3 Mi hermana sonrió Hasta el momento De su muerte Con amor Sostuvo a Julius En sus brazos Y me lo entregó Quería que él viviese Una vida normal Ya he tomado Una decisión Contradiré Las leyes De los oscuros Y crearé a Julius Haré todo lo posible Para que sea Él Quien decida Su propio futuro Vale Pues nada Lo que hacemos Es descansar Recuperar vida Y Dejamos el capítulo De hoy por aquí Así que nada Como siempre Espero que os haya gustado Cualquier cuestión Me comentáis Y Nos vemos en el próximo episodio Con Lili Y el caballero negro Muchas gracias Hasta pronto Chau Chau